Retro Hits Radio presenta La hora más romántica de la radio en México Reflexiones Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos Entrevistas Pon tu mano, digamos, aquí encima de mi pierna Sí Ah, ya me enamoré de ti Música Y mucho más Noches Románticas Con Guillermo Domínguez Una producción de Grupo Radiosistema Eje Central Producciones Y Retro Hits Radio Comenzamos Música 10 de la noche con 4 minutos Temperatura 28 grados centígrados en el centro de Monterrey Estamos entrando un poquito tarde por culpa de José Feliciano Qué bueno que están con nosotros en esta noche de sábado Sábado de Noches Románticas a través de Retro Hits Radio La más romántica de la red Grupo Radiosistema Eje Central Producciones Están auspiciando la producción y grabación de este programa Queremos agradecer a estas dos organizaciones que nos ayudan a transmitir Y que nos ayudan a que llegue a todas las partes nuestra transmisión Qué bueno que están con nosotros en esta noche Me da mucho gusto Queremos saludar a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica A todas las partes donde llega nuestra transmisión A todas las partes donde están atentos a nuestra programación Les damos la más cordial bienvenida Nuestras redes sociales es Arroba Grupo Radiosistema en Facebook Para que nos mande solicitud de amistad Y con todo gusto lo vamos a aceptar Tenemos ya cerca de 3200 aproximadamente será Sí, ¿verdad? Tenemos aproximadamente como unos 3200 amigos Dícese una teoría dicha más no comprobada Que cuando llegas a los 5000 amigos ya no puedes agregar más Creo que es la primera vez que nos va a suceder eso Ya lo vamos a poder comprobar de nuestra propia cuenta El hecho de ver si podemos En el momento que lleguemos a los 5000 amigos Podamos seguir agregando o no ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa Bien, tenemos mucha música Tenemos reflexiones Tenemos secciones Tenemos todo para que usted deje de hacer lo que está haciendo en este momento Agarre a su pareja Y que empiece el romance Empiece el romance desde ahorita Hasta las 11 de la noche Y si usted quiere seguir con el romance Después de las 11 de la noche Pues bueno, ya se dará a usted la habilidad Para poder seguir manteniendo el romance Junto con su pareja Nos vamos con el primer corte musical 10 de la noche con 6 minutos Vamos a escuchar a Alberto Vázquez Y esto que significa Esto que se llama Tú significas todo para mí Y después a los Sapson de Agua Prieta Sonora Con Anoche Me Enamoré 10 de la noche con 6 minutos Temperatura 28 grados centígrados En el centro de Monterrey Estamos arrancando Noches Románticas Noche de Sábados a través de Retro Hits Radio La más romántica de la red Música Tú significas todo para mí Que tengo miedo de tu amor Música Y hoy que estoy cerca de ti Mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo Mi amor Te pido que tú lo sepies De mi vida De mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo mi amor Yo no sabría explicártelo Pero yo a ti Y te adoro Mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Mi corazón te entrego yo Mi amor Te pido que tú lo sepies Te pido que tú lo sepies Mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Ya me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré Al saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación, sentí cerca de ti Al besar yo tus labios, mi corazón natió De ahí que no eras real, pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Ya me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré Al saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación, sentí cerca de ti Al besar yo tus labios, mi corazón natió Regresamos Noches románticas ¿Qué tal amigas y amigos de Retro Hit? Les saluda cordialmente Germain de la Fuente Soy la voz original y fundadora de Los Ángeles Negros Y reciban de mí todo mi cariño, todo mi afecto Y por favor, sigan escuchando Retro Hit Los anunciantes que se transmiten por esta estación No contribuyen monetariamente a la sustentabilidad de la misma Su difusión se basa en promociones u ofertas especiales para los radioescuchas Por tanto, no generan ingresos en forma monetaria Algunas promociones u ofertas podrían no estar vigentes Al momento de la transmisión en plataformas digitales Aviso Grupo Radiosistema Eje Central Producciones y Retro Hits Radio Son organizaciones sin fines de lucro Es un espacio de entretenimiento musical y cultural Por tanto, no se reciben retribuciones de ninguna índole Las grabaciones subidas a redes sociales no son monetizadas Ya que contiene material con derechos de autor Y por consecuencia, no se reciben ganancias del trabajo realizado Grupo Radiosistema Eje Central Producciones y Retro Hits Radio Reafirman el compromiso de promover la música de habla hispana Con la finalidad de entretenimiento sin recibir retribuciones a cambio Somos la red de radio más importante de México Somos la más romántica de la red Grupo Radiosistema Grupo Radiosistema Miembro de Óyeme Organización independiente de emisoras mexicanas Retro Hits Radio Continuamos con Noches Románticas Noches Románticas Noches Románticas Reflexiones de Amor Te abrazo y siento que vuelo Cada segundo a tu lado es alegría que me hace comprender Que nada es imposible Y que la felicidad llega cuando menos te lo esperas Cada segundo a tu lado mi vida se vuelve fiesta Y cada lugar se convierte en paraíso cuando veo tus ojos brillar ¿Cuánto daría por estar día y noche a tu lado? ¿Cuánto amo cada segundo sentir el calor de tu piel quemando mi piel? ¿Cuánto me das con cada sonrisa cómplice de amor? El amor anda por ahí Anda por ahí y está en tus ojos Veo en ellos pura felicidad y un deseo de eternidad Perfumas mi piel con cada caricia que me das Perfumas mi vida con cada beso en que tus latidos aman mis labios en una danza de dulce pasión Vuelvo a ti a cada segundo para amarte Me gustas tanto Y eres el oasis en el desierto que me da todo lo que necesito Eres la luz que se aparece cuando todo se nubla A cada segundo pienso en ti Y si, eres mi ángel personal Somos dos para amarnos y no soltarnos jamás Somos dos para disfrutar el universo y que la vida sea una fiesta Esa mirada tuya abre horizontes enteros de imaginación Y en mi mente hacen creer que siempre puede haber un más allá Tu boca es la tentación de cada uno de mis días Y por ti, yo tengo paz Me das tu amor cada día Me das tu corazón Y con eso me basta Me das el aliento para vivir a cada segundo Porque tú eres la luz Porque eres quien me lleva a ser cada día mejor persona Porque me dejas sin aliento cada vez que te veo Lo que hice fue llorar Llegué al anochecer Y vuelvo a padecer nuestra separación Eterno insamio es No tengo duración Pues siento desmayar Y vuelvo a recordar La cruel separación Fue de ti Fue de mí La gloria La gloria De este gran amor Y ahora es Al revés No queda más Que un gran dolor Siempre en mi mente estás Aunque no estés aquí Aunque no estés aquí El recuerdo de ti Y de nuestro amor No me deja dormir Siempre en mi mente estás Aunque no estés aquí Aunque no estés aquí El recuerdo de ti El recuerdo de ti Y de nuestro amor No me deja dormir Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Y ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora Si me dejas ahora No seré capaz De volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas Que me hunda en el nodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo me estapó Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá tras de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose soñador y quicote Porque ataste en mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la piel Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Cualquier cosa Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Regresamos Noches Románticas Amigos de Retro Kids Radio, les mando un saludo grande, grande, porque sé que son los más románticos de la red. Sigan escuchándonos. Soy Paco Durán, ex cantante del grupo Okiroki. Tú nos conociste. Tú nos hiciste ídolos. Tú los llevaste a la consagración. No dejemos que se queden en el olvido. Dino, a los grupos piratas. Busca tus grupos favoritos desde sus redes sociales oficiales. No asistas a bailes de grupos fraudulentos. Apoya solo a grupos originales. Un mensaje de Grupo Radiosistema. Seis años al aire. Seis años contigo. Ocho estaciones para cada gusto musical. Grupo Radiosistema. La Red de México. Remembranzas. Platicando con ustedes, Elber Muguel y los Struck, estamos a sus órdenes. Usted dígame. Recuerdos. A través del alargado cristal trasero de mi viejo barracuda, veo llegar el Suchebel a la muchacha de mis sueños. Pero ahí estaba él, con su ramo de flores y un enorme LTV. Controversia. Entonces, sí, se hizo un gran pleitazo, nos reclamaron. Emociones. En Reynosa, mi hermanito Enrique murió ahogado en el río Bravo, se le hizo fácil. Era un chamaquito de 14, 15 años. Historias. Y así se quedó una S, T, R, W, C y K. Y quedó Struck. Confesiones. Le dije, hijo, te voy a comprar un helicóptero. Hijito, tu helicóptero, aquí lo traigo. El muchacho tiene 13 años. El helicóptero se lo prometiste a los 6 años. Remembranzas. Con Guillermo Domínguez. Escúchalo a través de Spotify y Deezer. Continuamos con Noches Románticas. 10 de la noche, 27 minutos, temperatura 27 grados centígrados en el centro de Monterrey. Continuamos con Noches Románticas. Noche de sábados a través de Retro Heats Radio, la más romántica de la red. Quiero mandar un saludo a Angélica que está incapacitada. Se pegó en su pie. Tiene por ahí unos días de incapacidad y de descanso. Entonces quiero mandarle un saludo que se recupere pronto. Y que, pues, ya en poco tiempo ya esté otra vez en circulación, esté trabajando. Entonces, pues, también un gran saludo para ella. Espero que sane muy pronto. Que esos 10 días pasen rápido y que vuelva la actividad mucho, mucho más rápido que sea posible. Ay, Dios, mira, se están desvoyendo unos audios. Los Ángeles Negros en Monterrey. 2 y 3 de agosto. Los Ángeles Negros vuelven a la ciudad de Monterrey. Este próximo 2 y 3 de agosto en el Río 70. Están en el Auditorio Río 70 para que adquiera sus boletos y que, pues, escuchen la música desde los años 60, desde 1969. Que aparece en Los Ángeles Negros en la escena musical del continente americano. Y, pues, a escucharlos. Yo, la verdad, voy a ir única y exclusivamente para que me canten. O para que canten, no a mí, obviamente. Pero para que canten El Maldito Piano. Es una pieza de museo. Es una obra de arte. Esa canción. Pago lo que sea, vamos. Pago lo que sea por ir a escuchar todo el recital de Los Ángeles Negros. Y que pueda culminar la noche con la canción de Maldito Piano. Que fue grabada aproximadamente en 1984. Más o menos. En 1984. Que en ese entonces estaba el vocalista chileno Enrique Castillo. Que en paz descanse. Y que hizo una gran versión de esa canción. Pero ahora, cantada por el joven Jaciel Muñoz. Es todavía un deleite escuchar la canción. Es un deleite. Es espectacular la forma en que interpreta la canción. Por ahí, si lo quieren escuchar. Lo hemos puesto algunas veces aquí en la programación. Pero ahí está en YouTube. Para que lo escuchen en la canción. Y vale la pena, la verdad. Yo voy única y exclusivamente para que canten El Maldito Piano. Así se llama la canción. Si no vayas a pensar que le estamos diciendo Maldito Piano al tecladista. Entonces, 2 y 3 de agosto. En el Auditorio Río 70, Los Ángeles Negros. En Monterrey. Oigan, también quiero mandarle un saludo cariñoso. Porque es mi dolor de cabeza de todos los días. Alondra. Alondra, te mando un gran saludo. Te quiero mucho, ya lo sabes. Y eres mi dolor de cabeza todos los días en la oficina. Pero también sabes que te quiero mucho. Y que te aprecio bastante. Y que no por nada te adopté como hija. De todas las que tengo ahí en la oficina. Entonces, te quiero mucho, hija. Y pues, te mando un gran saludo. Espero que todavía me estés escuchando. Porque esta niña tiene 22, 23 años. Y no creo que siga escuchando este tipo de música. ¿Verdad? Pero bueno. Vamos a dar el beneficio de la duda. Que nos siga escuchando. Entonces, te mando un abrazo. Y te mando un gran beso, hija. Estaba poniendo en el estado de Whatsapp. Que me hicieran preguntas de lo que quisieran. Y me preguntan. Dice, ¿Crees que existe el amor a primera vista? Claro que existe. Es quizá a lo mejor el amor como tal no. A primera vista. Pero si hay un enamoramiento. Y si hay una. Digamos que. Una química inmediata. Con la persona que conoces en ese momento. Si puede haber un enamoramiento a primera vista. Si. Y puede eso desencadenar. En un amor que pueda ser rápido e inmediato. Claro. También se puede. Sin ninguna duda. ¿Verdad? Entonces. Pues sí. En resumidas cuentas. Sí existe el amor a primera vista. A lo mejor. Como te digo. El enamoramiento inicial. Cuando conoces a una persona. Te gusta físicamente. Y después. Cuando la vas conociendo. Te vas sintiendo. O vas sintiendo ese amor por esa persona. Que. Como siempre he dicho. No necesariamente. Debe de tener. Un lapso de tiempo. Para que te puedas enamorar de alguien. O sea. Puede ser. En un día. Dos días. Tres días. En una semana. En un mes. En un año. No sé. No es necesario decir. Bueno. Voy a esperar. Un mes. Voy a esperar dos meses. Para saber. Si estoy enamorado de esa persona. O no. No es necesario. Tú. Cuando. En el momento. Que te sientas. Que ya. Estás. Seguro. De lo que sientes. Puedes expresar el amor. En el momento que sea. Sin. Saber que. Es muy poco el tiempo que ha pasado. ¿Verdad? Bueno. Vamos con más música. Nos pidió una canción. Nenis. O Nanis. 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 Perdóname. Nos pidió una canción. De Pedro Infante. Que se llama 100 años. Entonces ya la encontramos. Se la vamos a poner con todo gusto. Y después vamos a escuchar a Polo. con el último beso. 10 de la noche con 33 minutos. Temperatura a 27 grados centígrados en el centro de Monterrey. Continuamos con más de Noches Románticas a través de Retro Hitch Radio. La más romántica de la red. Pasaste. A mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo decir. Y sin embargo sigue unida mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo decir. Y sin embargo sigue unida mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo, se ha ido al cielo, y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos a la nochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo, y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vuelta estar yo me salí, por un momento no supe de mí, al despertar hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios, Él ha querido separarnos hoy. Abrázame fuerte porque me voy, al fin la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo, y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor? Regresamos Noches Románticas Remembranzas Soy Paco Durán, ex cantante del grupo Okiroki Recuerdos El 80% de los shows que ves de un carnaval, de los hombres que andan en zancos, del dragón chino, de grandes obras, yo las diseñé hace 30 años. Anécdotas Entonces, es muy probable que yo estuviera ahí, debajo de un puente, comiendo basura, o queriendo huir de mi mente, por no querer enfrentar la vida que me tocó. Confesiones Y la gente se identificaba, y aparte que de alguna manera nos hicieron parte de ellos. Controversia ¿Cómo le hablaban? ¿Cómo la manejaban? Yo lo vi en las bambalinas, o sea, a mí me tocó verlo. Y entonces yo dije, qué difícil vivir así. O sea, para mí, para mí qué difícil. Emociones Y ya no fui la persona de la cual se enamoró mi esposa o mis hijos. Correcto Y entonces ya no pude llenar ese estándar. Y batallé 10 años, y hasta que llegó un momento que dije, sabes que no soy lo que ustedes necesitan. Yo los entiendo y los comprendo, y pues me retiré de sus vidas. Pero es una cuestión que a mí me sucedió y no tiene por qué sucederle a otra persona. El podcast que revive las historias de los grandes artistas. Cuando vinieron ellos acá, este, yo estoy muy relacionado con las televisoras, muy muy relacionado. Sí. Y entonces a mí me querían contratar para hacer la campaña de la noche de milagros de aquí. Sí. De Caso. De Caso. Y entonces yo hablé con la persona que me quería contratar, me ofrecían mucho dinero por encargarme de las ruedas de prensa y todo eso. Claro. Y le dije, ¿dile acaso que no le cobro un centavo si él viene conmigo al hospital materno infantil? Sí. Y me levanta la gente de cuidados intensivos. Pero no te fallas. Son puros bebés. Le digo, quiero que venga. Y me dijeron, no. Entonces le digo, entonces es puramente bien. Pero no te fallas. Remembranzas. Con Guillermo Domínguez. Escúchalo a través de Spotify y Deezer. Pero no te fallas. Es lo que me dicen, pronto te va a traicionar. Pero es gente que le gusta hablar. Ellos no saben que somos dos seres, que nos amamos porque Dios lo quiere. Pronto te va a traicionar. Pronto te va a traicionar. Pronto te va a traicionar. Es lo que me dicen, pronto te va a despreciar. Pero es gente que le gusta hablar. Ellos no saben que somos dos seres, que nos amamos porque Dios lo quiere. Pronto te va a traicionar. Pronto te va a traicionar. Es lo que me dicen, pronto te va a despreciar. Pero es gente que le gusta hablar. Pero es gente que le gusta hablar. Retro Hits Radio. Continuamos con... Noches Románticas. Noches Románticas. Creo que estás de la noche. Una noche muy especial con algo de viento fresco, pero haciendo mucho buchorno, como quiera. Es porque viene la lluvia otra vez, ¿verdad? Bien. Tenemos canciones dedicadas. Perdóname, ya me trabé todo. Fíjate. tenemos canciones pendientes para dedicar nos escribe Erika y me dice nos puedes complacer con la canción de mi cariñita de Pedro Infante en honor a mi abuelita Paula Coronado que hoy estaría cumpliendo años, claro que si con todo gusto es una noche especial para ella entonces porque su abuelita estaría cumpliendo años, la abuelita es Paula Coronado Paula Coronado estaría cumpliendo años, no se cuantos años pero estaría cumpliendo años, entonces claro que si con todo gusto en este bloque se la ponemos y se la dedicamos con todo cariño nuestras redes sociales ya les dije es Facebook es Grupo Radiosistema nuestro canal de Youtube es arroba retrohits radio mx para que se suscriba y pueda ver todo nuestro contenido que le lleguen las notificaciones, activen la campanita de notificaciones para que pueda ver todo nuestro contenido y escuchar todo nuestro contenido también porque tenemos ahí una entrevista con los rebeldes del rock que fue la que grabamos en video entonces ahí está para todos ustedes nos vamos al siguiente corte musical vamos a dedicar esta canción muy muy especialmente estaba esperando a que se conectara porque no sabía si se iba a conectar o no entonces vamos a dedicar esta canción muy muy especialmente para ID que me está escuchando vamos a poner con Alexander Hacha se llama te amo y después pondremos a Pedro Infante fíjate vamos a poner dos canciones de Pedro Infante en un solo programa pero como es una ocasión muy especial para la abuelita Paula Paula Coronado le vamos a poner esta canción que me están pidiendo que se llama mi cariñito 10 de la noche 47 minutos temperatura 27 grados centígrados en el centro de Monterrey escuchamos a Alexander Hacha con te amo y después a Pedro Infante con mi cariñito regresamos a Noche Romántica Noche de Sábados a través de Retro Hits Radio la más romántica de la red Amo toda tu figura modelo de lo increíble belleza y virtud en una tu soltura al perdonar no dejas morir a nadie y vas sembrándonos ilusiones tú no sabes lo que causas creo que aún no te has dado cuenta haces que la gente agradezca tu existencia te amo más que un nuevo mundo más que un día perfecto más que a un suave vino más que a un largo sueño más que a la balada de un niño cantando más que a mi música más que a mis años más que a mis tristezas más que a mis quehaceres más que a mis impulsos más que a mis placeres más que a nuestro juego preferido más aunque esto te amo Amo toda tu persona parábola de la vida poderosa cenicienta tu destreza para amarnos no olvidas dolor de nadie si te desvives por alegrarnos y te desvives por alegrarnos no has notado lo que eres y me aterra que lo notes haces que la rosa se peleen por ser tu broche te amo más que a un nuevo mundo más que a un día perfecto más que a un suave vino más que a un largo sueño más que a la balada de un niño cantando más que a mi música más que a mis años más que a mis tristezas más que a mis quehaceres más que a mis impulsos más que a mis placeres más que a nuestro juego preferido más aunque esto te amo más que a un largo viaje más que a un rubio campo más que a un viejo amigo más que a cualquier santo más que a tu pureza adornada de errores más que a tu tenacidad que no se rompe más que a tu alegría más que a tus colores más que a tu sensualidad que crees que escondes más que a nuestro beso primero más aunque esto te amo más que a nuestro beso primero más aunque esto te amo Más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo Más que a nuestra mágica noche de boda, más aunque esto te amo Te amo Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando a Jesús, ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy este cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy este cantar Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida, mi cariñito Que tengo aquí Regresamos Noches románticas Noches románticas Muy contentos de estar participando con ustedes Invitarles a seguir escuchando esta música Que no ha muerto Amigas y amigos de Retro Hit Radio La más romántica de la red A través de esta emisora Les envío mi voz a través de mis canciones Un abrazo y muchas bendiciones Continuamos con Noches románticas Noches románticas La sombra del olvido Por aquí va pasando Tendrás que perdonarme Pues con ella Seguiré el camino Amor Ya no podré jamás De irte amando El dolor De decirte la verdad Mi alma está temblando Voy a decirte algo Tendrás que ser valiente No me reproches Yo sé que así será mejor Yo sé que así será mejor Tendrás que ser valiente No me reproches Yo sé que así será mejor Yo sé que así será mejor Que te diga de frente Yo sé que así será mejor Yo sé que así será mejor Yo sé que así será mejor Retro Hits Radio Continuamos con Noches Románticas 10 de la noche, 59 minutos, temperatura 27 grados centígrados en el centro de Monterrey Señoras y señores, hemos cumplido por el día de hoy Con el romance, con los sentimientos, con el amor Hemos cumplido cabalmente Esta fue una producción de Grupo Radio Sistema La Red de México Eje Central Producciones y Retro Hits Radio La más romántica de la red Esperando que les haya gustado el programa del día de hoy Nos estaremos viendo el próximo fin de semana Viernes y sábados 10 de la noche No era acostumbrada Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar este programa Este capítulo Lo tendrá disponible a partir de lunes en YouTube Para que lo pueda escuchar completo Y lo pueda guardar Si quiere También lo puede guardar Claro que sí Con todo gusto Que tengan una gran noche Que descanse Que tengan un sueño reparador Y que todos los planes Y las metas que se trazan para el día de mañana Las pueda cumplir al pie de la letra Me voy a despedir con la sección de la canción Que me identifica Vamos a escuchar al rey del sureste Los bárbaros de Waldo Reyes Y esta canción que se llama Tan sentimental Les deseo que pasen la mejor de las noches Mi nombre es Guillermo Domínguez Y recuerde Siga escuchando Retro Hits Radio La más romántica de la red Porque eres tan sentimental Si mi alma entera es para ti No hay razón para llorar Cantar debemos No sufrir Abrázate a mí Caminemos Así como estás Mira el cielo Y comprenderás Que solo existes tú En el umbral De la ilusión Existe un sitio Para dos Que se amen Con sinceridad Sin el temor A el que dirán No debes temer Que donde quiera Que vaya tú vas En el cielo Y la tierra Serás La fe De mi ilusión En el umbral De la ilusión Existe un sitio Para dos Que se amen Con sinceridad Sin el temor A el que dirán No debes temer Que donde quiera Que vaya tú vas En el cielo En el cielo Y la tierra Serás La fe De mi ilusión Porque eres tan sentimental Mi amor Tan sentimental A el that Con sinceridad Fa Que lo Que lo Que lo